Ok. Bien amigos, seguimos aquí en el Hipógromo La Rinconada. Un gran placer de verdad estar en compañía de los socios, pues pudiéramos decir, de este caballo, el Patriota, que tiene de 6-6 invicto en el Hipógromo Nacional de Valencia y ahora le tocará pues la prueba de fuego, lo que será la triple corona. Ojalá y Dios quiera que el caballo se mantenga bastante bien. Deseando de antemano la mayor de la suerte y vamos a hablar un poco de esa trayectoria que ha venido siguiendo el caballo de 6-6 ya en una campaña estelar, que lógicamente luce como la vedette de lo que será el Hipógromo de Valencia para el próximo 13 de mayo. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, sí, este es un ejemplar que ha corrido puras pruebas selectivas de su debut. Y bueno, todo esto gracias al equipo de trabajo del señor Rey Noventancur y el esfuerzo que se ha hecho conjuntamente con los hermanos balados. Además tuvieron ya, como se dice, la decisión de afianzar ahora a este caballo del Patriota y darle la oportunidad de que lo lleve este jinete de Rigo Maravilla-Sarmiento. Bueno, sí, como saben, bueno, Maravilla-Sarmiento, pues la trayectoria que trae. Un jockey muy raudo en la punta y fue una decisión muy sabia. Bueno, fíjense, la última carrera con la contundencia que ganó el ejemplar. Y lógicamente esta decisión viene a esa última competencia ahora. Sí, exactamente. Para asegurar, pues ya que vienen los peldaños de la Triple Corona, que es como todo propietario, es el futuro que uno ve, pues, es la emoción de lo que es el hipismo como tal. Y lógicamente ahora aprobarlo en esta Triple Corona, las esperanzas están puestas para con este caballo, lógicamente llevarse estos tres peldaños de tan importantes pruebas selectivas allá en el Hipólogo Nacional de Valencia. O sea, ¿tú piensas que paulatinamente a medida que vaya suscitándose y concretando la Triple Corona no debe tener ningún tipo de problema, que vaya acrecentando la distancia de este caballo? Bueno, el caballo es un caballo de carrera. Ha demostrado que es un campeón y lo que tiene. Y bueno, solo le pedimos a Dios que se mantenga sano y que el equipo de trabajo, su entrenador, siga haciendo el trabajo que ha venido haciendo con el animal, pues, ya que es un trabajo de excelencia y bueno, pidiéndole a Dios, pues, que el caballo se mantenga sano para... Eso es correcto. Y aparte del Patriota, ¿algún otro caballo que tengas en Valencia? Eh, no, acá en la Rinconada. Acá en la Rinconada, unos potros y que están llegando, pues, unos potros que están llegando. ¿Y para qué cuadra llegan estos animales? Eh, bueno, tenemos... llegan esta semana dos para la cuadra del señor Ricardo Ángelo y también tenemos caballo con el señor Freddy Escobar. Me dice que también trabaja o comparte, pues, esta sociedad con los hermanos albalados. Sí, sí, son mis hermanos, los hermanos albalados. Somos amigos de la infancia, somos grandes amigos. Bueno, te deseamos la mayor de las suertes de que contengan los éxitos y muchas gracias por esa receptividad que has tenido para con este servidor a través de todas las páginas que están más encomunadas trabajando, hipismo, tu hipismo digital, hipicarte.com y Mil Deportes Online Radio, trabajando inalcanzablemente para que nuestra hipica siga, como se dice, escalando posiciones y manteniéndonos en este espectáculo. Ok, hermano, bueno, muchas felicidades y felicitaciones por su trabajo, que lo están haciendo muy bien. De verdad, ahí tuvieron a Gabriel Barrio, ¿no? Gabriel Marque, propietario, uno de los grandes propietarios de este caballo, El Patriota. Y ojalá y Dios quiera que aquí en La Rinconada coseches triunfo para seguir viéndote allí, no solamente en Valencia, sino también en el pago de aquí de Liporo. Ok, Dios quiera, hermano. Muchas gracias y suerte también a ustedes, oyeron. Bueno, y tienen amigos la opinión de Gabriel Marque, propietario del caballo, uno de los propietarios del ejemplar El Patriota, que estará incursionando en estas tres gemas de la triple corona valenciana. Seguimos con más de nuestro programa.